Ustedes saben, por cierto, hablando de diferencias, la diferencia entre un salvavidas y un guardavidas. ¿Un salvavidas? Salvavidas y un guardavidas. Es lo mismo, ¿no? No es lo mismo atrás que Anancas, aparte la manteca y aparte el chicharrón. El salvavidas. ¿Quieren saber más? Guarda, guarda. Vean esto, porque es un tema de contrastes, es un tema de héroes. Vamos a disfrutar esto que pocos sabemos. Vamos a ver, a ver por si no lo sabías. ¿Qué diferencia existe entre un salvavidas y un guardavidas? ¿Recuerdas esa serie noventera que se hizo famosa por los trajes de baño color rojo y las curvas de sus flotadores? La serie nos mostraba a un grupo de personas que sabían nadar tan bien que cuando veían a alguien ahogándose, salían destapados, como corchos de sidra para sacarnos del apuro. Bueno, pues esa es la principal diferencia. Por si no lo sabías, el salvavidas actúa una vez que ya ocurrió el accidente, mientras que el guardavidas es un profesional capacitado en temas de prevención y rescate acuático, que además cuenta con los conocimientos y las certificaciones para brindar primeros auxilios y hasta aplicar técnicas de resurrección a los ahogados. Por ejemplo, los buzos que rescataron a los chamacos que se quedaron aturados en la cueva de Tailandia. Ellos son guardavidas, una profesión que, por cierto, no tiene más de 20 años. Los primeros grupos de salvavidas surgieron casi a la par en China e Inglaterra a inicios del siglo XVIII, allá por los 1700 y pico, una cosa así, y solo atendían a las víctimas de naufragios. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y a instancias de salvavidas voluntarios, como el Comodoro Wilvet Longfellow, que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra y Argentina comenzaron a organizar foros enfocados al rescate acuático de personas en playas, lagos y albercas. A partir de 1950, la historia del rescate acuático se anotó una palomita a lograr que los salvavidas aprendieran y emplearan técnicas de resucitación cardiorespiratorias en víctimas de ahogamiento. Con todo, el trabajo de los salvavidas seguía enfocado a las consecuencias y no a la prevención. El cambio de mentalidad y logística ocurrió hasta finales del siglo pasado y siguió transformándose hasta 2002, año en que muchas organizaciones adoptaron oficialmente el nombre de Guardavidas. Por si no lo sabías, yo soy Chant. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.